La finca Vigía, en el sur de La Habana. Aquí vivió y escribió algunas de sus obras más conocidas el estadounidense Ernest Hemingway, autor de El Viejo y el Mar. Cuba y Estados Unidos renovaron esta semana un convenio para preservar la casa, documentos y otros bienes del escritor que vivió durante dos décadas en la isla. Una delegación estadounidense, encabezada por el legislador James McGovern, visitó el lunes el lugar, convertido en museo. Él siempre ha acercado a la gente, trasciende la política. Lo que quiero dejar claro hoy es que si los estadounidenses y los cubanos pueden unirse de forma constructiva para hacer esto y ayudar a preservar la casa y su contenido, entonces no hay límites para lo que podemos hacer si trabajamos juntos. El acuerdo, suscrito originalmente en 2002, es una de las pocas formas de colaboración entre Cuba y Estados Unidos, separados por causas políticas desde hace medio siglo. Si no es el más importante es el que ha durado 11 años de manera ininterrumpida, en el que sobre todo y por encima han venido expertos de Estados Unidos cinco o seis veces al año a impartir, a aplicar sus conocimientos aquí a especialistas cubanos. El convenio ha permitido la preservación y digitalización de unos 15.000 documentos de Hemingway, incluido el telegrama de la Academia Sueca anunciándole el Premio Nobel de Literatura en 1954. El museo guarda una valiosa colección de 23.000 piezas, entre las que se incluyen documentos originales, obras de arte, armas y trofeos de casa. También hay muebles, ropa y efectos personales del escritor, que se suicidó en Idaho, Estados Unidos, el 2 de julio de 1961.